Qué bueno. O sea, obviamente no tengo ni un tanga limpio, el que me he puesto hoy. Vas a lavar y... O sea... Pero es que no lo entiendo. No me parecía un castigo. Mi ropa es deportiva, pero no le voy a prestar nada a ella, ¿entiendes? Bebé, o sea, ¿tú crees que ellos hubieran escogido dormir en otro cuarto? Mira, mira esto. Yo tengo ropa, ¿entiendes? Te puedo prestar a ti, que ella no venga. Se altera demasiado. Bebé, o sea, ¿qué le pasa? Sí. Mira. Oye, hay que tener cuidado solamente con lo de bronca. ¿Quieren este... ¿Qué son los tacos otra vez? ¿Qué es lo de bronca? No voy a hacer un beneficio de reducción de puntos o algo así. De puntos o de que le den un punto más. Sí, así parece. Muy bueno, mis queridos Condor seguidores que siguen este reality que está dando y va a dar mucho, pero que mucho, de qué hablar. Gente, la gala anoche estuvo bastante buena desde las películas, se lo gozaron todo, inclusive desde que también Adame y Lupillo se dieron la mano. Más o menos dejando las cositas atrás, simplemente eso fue como algo para distraer a todos los que están adentro de la casa para que tengan un mejor humor de todo lo que está pasando. Pero sí se dieron cuenta muchos del cuarto fuego y del cuarto agua porque saben que en un momento dado dicen, ah, no entendemos cómo ellos pueden tener tanto apoyo afuera, el cuarto tierra y todo eso. Y casi todo lo que presentaron en la noche de cine fue el contenido del cuarto tierra. Ellos se están dando cuenta el por qué es que tiene tanto apoyo ese cuarto afuera, porque hacen contenido, dan contenido, dan risa. Inclusive vivimos en la cara de Guti, vivimos en la cara de Bebechita y en muchos de los integrantes de los demás cuartos que ya ellos entienden el por qué tienen tanto apoyo. Ellos tienen que ponerse las pilas para crear contenido. Así que gente, también saben que el dilema de la jefa, a Ariana le dieron dos opciones. O no entraba al cuarto tierra por tres días. Si necesitaba algo tenía que decirle a alguien de los integrantes del cuarto tierra que le facilitara lo que quería, si era una ropa o algo por el estilo, por tres días. O cerrar los vestidores por tres días también, ponerle un candado gigante a ese vestidor, lo cual ella accedió a cerrar los vestidores para todos. Y aquí es que está empezando otra polémica. Aquí tenemos en esta conversación a Maripili, que dice que no le empresta nada de ropa deportiva, ni maquillaje, ni nada a Cristina. Que si a Ariana le emprestaría la ropa deportiva, tal vez el maquillaje, dijo que eso era lo único, que no iba a emprestar a ninguno. Porque desde que le emprestó el maquillaje a alguien siempre le dio una alergia en la cara y eso por lo menos no se lo va a emprestar a Ariana. Pero en cuestión de ropa deportiva sí, pero a Cristina no. Y que Cristina cuando entra al cuarto, que toque la puerta. O sea, que prácticamente no le van a prestar también nada a Cristina, es lo que dice ella en esta conversación. También el cuarto de tierra dice que hay que tener mucho, pero mucho, mucho cuidado con el beneficio que tiene la bronca. Saben que prácticamente ya se lo olían de que podía ser puntos positivos o puntos negativos. Y como ella salió riéndose, ya Globis se lo imagina y ya vimos lo que sucedió. Así que esto está bastante interesante. Esta conversación también Maripili dice que no empresta el maquillaje, como dije anteriormente. Y también hablan de las películas y de los beneficios. Saben que pudieron ver también. Guti vio las nominaciones que tuvo Lujillo. Yo sinceramente, ustedes saben, si yo estuviera en esa posición que yo haría. Para no quedar expuesto ante todos los que están en la casa. Si fueran inteligentes y si fueran jugar y fueran estratégicos. Yo lo que haría era que tomaría la cinta de mi nombre. El número, porque saben que era una moneda y escoger con esa moneda como si fuera algo así de la golosina. O algo de las máquinas de refresco y tomar el número de donde estaba esa cinta. Pues yo tomaría mi nombre y automáticamente ya. Porque no dieron en ningún momento que no podían escoger su nombre. Así que esa sería la mejor estrategia que podría hacer alguno de ellos. Así que Guti tomó la cinta de las votaciones pasadas de Lupillo. Así que eso está bastante interesante también. Y aquí tenemos a Cristina que dice que no tiene nada de ropa. Y como dije, eso será un gran problema. Porque saben que los vestidores no se podrán abrir. Maripilli dice que no le van a emprestar ningún tipo de ropa. Ni chancla, ni tenis deportiva, ni nada. A lo que viene siendo Cristina. Que ella prácticamente es bipolar. Ella siempre está peleando. Y ellos tienen miedo de que las cojan contra ellos. Así que también ella pone un alto y dice. Tenemos que decirle que cuando entra cuarto tierra. Que toque la puerta. No puede entrar así de la nada. Y Ariana le dice. Bueno, ya ella entró. Dando referencia de que ella entra como Juan por su casa. Y no toca ni siquiera pregunta si puede entrar. Como si fuera parte del equipo o de la habitación. Así que esto va a traer muchos conflictos. Posiblemente en estos días. Tienen tres días. Que van a tener que batallarse con la ropa que tienen afuera. No pueden entregar. No pueden entrar en ningún momento. A lo que vienen siendo los vestidores. Ninguno. Ninguno de los cuartos. Ni cuarto agua. Ni cuarto tierra. Ni cuarto fuego. Por la dinámica de la jefa. Así que. Eso está bastante interesante. Y todo porque nadie puede entrar a los vestidores. Así que gente. Ese era el dilema de la jefa. Ahora. Coméntenme ustedes en la cajita de comentarios. ¿Qué piensan sobre la gala? La gala de verdad estuvo bastante interesante. No me dio sueño. Hubo sus partecitas. Que estaban un poquito aburridas. Pero sí estaba bastante interesante. Todo lo que pasó en la película. Las discusiones. Lo de Bebechita. Lo de Maripili. Bueno. De verdad. Es que. Irrita demasiado. Oído lo que viene siendo Bebechita. De verdad. Que no sé. Coméntenme ustedes en la cajita de comentarios. Una. Una mujer ya tan grande. Hablando de esa manera. Como si fuera una niña. Como que. Yo no sé. No sé. Como que no cuaja. Lo que viene siendo la Bebechita. Pero ese es su personaje. Así que. Hay que haber alguien que. Que de verdad. De temple. A lo que viene siendo. Al coraje. Ahí adentro de la casa. Bueno. Gente. Se recuerdan que al principio. Yo le iba. Le dije que. Como pasan en todos los reality. Que iba a haber cambios de personalidades. Los estamos viendo. Estamos viendo los cambios de personalidades. Quienes eran los chismosos. Pasaron a ser problemáticos. Los que eran problemáticos. Están haciendo la víctima. Y los que eran. Neutrales. Ahora vemos que hay. Como cierto cambio. En diferentes personajes. Eh. Y. Y. Personalidades. De los que están en la casa. Así que esto va a seguir cambiando. Y créanme. Que va a haber. Bastante. Bastante. Rebulú. Como decimos acá en Puerto Rico. Pronto. Vamos a ver que entre Bebechita. Y Maripili. Y Cristina. Posiblemente. Haya algo nuevo. Pronto. Así que. Que estén bien pendientes. Y lo último. Para dejarles que. Escuchen. Lo que sucede en esta conversación. No han hablado todavía. Ni han dicho absolutamente nada. De los integrantes que posiblemente entren a la casa. Así que son tres. Uno. Que fue expulsado. Por. Por la agresión. Que fue. Carlos. Otro. Talí. Y Gregorio. Que se fueron voluntariamente. Así que solamente. Estamos esperando a ver quiénes serán los integrantes. Tal vez se están echando para atrás. Por cómo está la situación adentro. En la casa. La comida. Y todo eso. Pero esperemos a ver si. Las galas. Pronto dirán algo. Porque ya llevamos un mes. Y unos cuantos días. Más o menos. Así que. Faltarían. Aproximadamente. Tres meses. Suponen que esto. Terminara el 20 de mayo. Así que no sabemos. Aún. A ciencia cierta. Si entra gente. O no. Así que. Eso es lo que se especula. Se supone que entraran. Para que lleve el ritmo. Hasta la fecha límite. Que es el 20 de mayo. De 2024. De lo que viene siendo. Este reality. De la casa famosa. Temporada 4. Estados Unidos. Así que gente. Ya saben. Siempre les traigo un pequeño resumen. De todo lo que está pasando. En las noches y madrugadas. Para que no se me pierdan. Y sepan el por qué. Como cuándo. De que están hablando. Durante el día. Es porque las mejores conversaciones. Se dan durante las noches. Y madrugadas. Familia. Y como usted va a tener. Todo ese contenido. Suscribiéndote. A este. Tu canal. Cóndor. Boricua. Laity. Y PR. Que siempre. Siempre. Te va a traer. Todo lo relacionado. Con este reality. Que está dando. Y va a dar mucho. Pero que mucho. De qué hablar. Simplemente. Comparte este video. Para que YouTube. Me posicione. Suscríbete. Dale a la campanita. Coméntame. Ahí abajito. Para dejarte tu like. Y tu corazóncito. ¿Qué piensas sobre esta conversación? ¿Qué piensas de la dinámica de la jefa? ¿Qué piensas sobre? Que Maripili. No le piensa prestar nada. A Cristina. De que no quieren que entre como Juan por su casa sin tocarle la puerta. ¿Qué opinan si habrá algún enfrentamiento pronto entre Cristina, Maripili y Bebechita? Y mucho más gente. Coméntenme en todo eso. Quiero leerlo. Más o menos esa sería la dinámica. ¿Y qué piensan? ¿Qué piensan? Sobre esta conversación. Así que gente. Un gran abrazo. Se les quiere gratis. Ya saben. Este es Condor Boricola y DPR que te trae todo lo relacionado. Que te trae todo, todo, todo. Lo más importante es la noche y madrugada. Así que gente. Comparte este video. Nos vemos en la próxima. Y no sé. Coméntenme. ¿Qué opinan? Chao. Yo tengo ropa, amiga. Y tú sabes que te puedes vestir con mi ropa deportiva, pero no le voy a prestar nada a ella. ¿Entiendes? Bebé, o sea, ¿tú crees que ellos hubieran escogido dormir en otro cuarto? Mira, mira esto. Yo tengo ropa, ¿entiendes? Te puedo prestar a ti. Que ella no venga. Se altera demasiado. Bebé, o sea, ¿qué le pasa? Sí. Mira. Para mañana. Sí, gracias, mi amor. Para mañana. Y si no tienes los tenis. Yo no, porque yo me voy a poner lo que hay aquí. Entonces tengo también. Pues, mira. Que yo tenía esto lavado. Te puedes poner. Me encantó este día. Te puedes poner esto. Ajá. Ah, este es el de la película. Exacto. Y este lo tengo yo. Entonces, yo tenía ropa sucia. Voy a ver qué hay aquí. ¿Tienes chanclas para no ir de escalfa? No tengo ni. ¿Tenicio? No, yo no. Yo estoy viendo a ver qué tengo. Sí, las de Lupío. ¿Pero las va a usar? Pero yo le digo que tú las... No, da igual. Me voy a tener que lavar. Dile a tu nueva, bebé. ¿Ahorita quieres usar las de mientras? Estas son las mías. Sí, de mientras, solo para hacerme la cena. ¿Esto? ¿Cuáles son estas? Son gigantes. Ya, pero bueno, al menos para no comer de miedo. Mira, yo tengo las de bañarme, que son estas. Pero me las de esto, pues yo me baño con ellas. Vale, luego te las cojo. ¿Qué tal las voy a coger yo? Vale. Bueno, me voy entonces, tiro con estas. Mira, este es de Gregorio. Sí. Es ese que nos acabamos de recuerdo. Pues entonces uno de ustedes. Yo ya tengo sudadera. ¿Y esto? Sí, también tengo sudadera. Es que yo subí unas cosas al líder. Ah, ok. No, 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 no. A Diana. No le gustó mi decisión. Oye, hay que tener cuidado solamente con lo de bronca. ¿Quieren este...? ¿Qué son los tacos otra vez? ¿Qué es lo de bronca? No voy a hacer un beneficio de reducción de puntos o algo así. De puntos o de que le den un punto más. Es que no creo que... Sí, así parece. No, no. No por un punto. ¿Viste los tacos otra vez o qué? Porque para sacar carne ahorita... No, sí, no, ya. De una. Taquiros, ¿no? Lo mismo del otro desde hace rato. Es que si no vamos a tardar un buen. ¿Eh? Vamos a tardar un buen. Vamos, yo te ayudo. Ahorita yo nomás puedo calentar el aceite y ya. Gracias, mi amor. Todos me quedan igual, perfectos. Hay que realizar bien. Sí, ¿no? Todos los estudios me quedan perfectos. Porque tú no quieres nada de esto, ¿ves? Bueno. Este ya yo lo tengo. Ok. Entonces este tiene... Podría estar probándome este, me gustó. Entonces tengo... Tengo el cortito, ¿no? Para asegurar. Ah, no sé. Y ya. Que le meta... Sí, el fuerte. Uno cortito, no sé. El putazo fuerte. ¿Crees? Ya me amenazó. ¿Cómo así? Mejor al armado. Me tiene confesionado. Sí, altera de todo. Hasta se altera del cerdo. Ay, ese es divino. Por eso. Ponte ese tú. No, yo tengo un montón de ropa. Sí, yo no. Ah, ¿tienes de modo el woman? Sí. Yo voy a decir que no tengo nada. Ya te vio. No, a mí no me importa. Ya te vio como una montaña. No me importa. Yo lo tapé. Ah, ok. Yo lo tapé. Voy a tapar. Pero ven, te ayude a arreglar eso. O ustedes le ayudan a Lupillo. Sí. Sí, porque no esté solito allá. No, que le ayude a Lupillo. ¿Para dónde vamos? ¿Para comer? Porque no esté él solo ahí. Dile a tu nueva bebé. Tengo este de Animal Print. Mío. No, yo me pongo este negro de nuevo y tú te pones rosita. Eso. Ok. Perfecto. Pero ponlo allá, que lo vean que es tu ropa. Ok. Pero yo mis tenis caros no se los presto a nadie. Nada. Simplemente, mira, estas chancletas que me costaron bien baratas, pues, son para bañar. Eso es lo único que puedo. No. Y de maquillaje, yo no presto mis maquillajes, amiga. ¿Sabes por qué? Porque a mí un día me dio una alergia. Claro. Y fue cuando lo presté y de ahí yo... No, pues ya yo le dije que sí, entonces, bueno, ya me lo prometí. Pero tiene que relajarse, o sea. Tiene que calmar sería, porque es que la vida no es tan seria. Es que eso es lo que pasa con ella, que ella es un ratito y tienes que disfrutarla. Es un juego. Si esto es un juego y ya. Pues voy a... Voy a entrenar. Ah, mira. Para el show me pongo esto con esto. Sí. Me encantó la película. Ah, él. Ah, mira, yo saqué esto. Y tú sacas tu ropa. Ven acá y aparte, yo no iba a dormir con nadie. Estás loco, chico. No, tienes cama sola ya, ¿no? ¿No? Pero igual, ajá. No, digo, no iba a dormir con nadie. Mira, este beneficio puede ser, ella salió con una cara, puede ser un punto menos. Bueno, ya tú sabes que ella es actuanta. Es actriz. Yo no creo en ella. Es actriz de Televisa. Pero no hay que tenerle miedo. Amor, ¿te ayudo? No, no, tranquila. ¿Vamos para afuera? Sí, voy para afuera ahora con ustedes. Lo que sí es que no quiero que entre ella aquí sin permiso. Pues ya entró, imagínate. O sea, hay que decírselo. Sí, tienen que hablar con ella. Sí, Cristina, mami, cuando entre. Y esa va a ser la revelación de ella. Ahí va a usar su personalidad. Porque se va a encojonar. Su personalidad. Eso fue lo que me dijo este, que no se atreve a decírselo, porque ella se encojona de todo. Yo le dije, no importa, es respeto, porque yo en fuego no entro. No, no, no entro. Va a tener que hacerlo, Clovis. Ah. Va a tener que hacerlo, Clovis. Vamos, que no te quiero dejar sola. Voy. Mira, de las barras encontré. Yo tengo aquí un montón, amor. No, no, está bien. Tú sabes que no me tienes que pedir permiso, nada más escoge y ya. Mira, voy a chequear, ¿sabes qué? Ya ves. Voy a chequear. ¿Ves? Tengo ropa aquí. No me tienes que pedir permiso, pero la cosa. Está bien, bebé. Mira, porque tengo esto, pero no tengo zapatos. Solo me déjame galletitas. Es un maoncito. Ay. Sí, es maón. Ah, no, ya tú tienes tu look, este y este. Sí. Bueno. Vamos. Pechunia y jachita. Cierra ahí, bebé. Déjame chequear las maletas acá. Así las tengo. Yo había sacado ropa del closet y la había puesto encima de mi cama. ¿La tiene ahí? Sí. Lo siento, lo siento mucho. Yo tengo ropa ahí. Puedo seguir llamando lo mismo. Solo tengo este conjunto. Pim, 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 pom. Gorras. Dios mío, ¿qué tengo aquí? Pues mira. No. 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 No tengo ni el vestido que me quería poner. No me lo puedo creer. O sea, solo tengo este para mañana. No, me tengo que poner este. No hay otro. No me lo puedo creer. Solo tengo pijamas. No, soy una desgraciada. O sea, definitivamente. Definitivamente. Joder. Joder. Ay, Dios mío. O sea, solo tengo un vestido de verano que me había dejado aquí. Tía, pero ¿cómo coño? Joder, hay un montón de camas. Joder. Sí, para la próxima yo ya no voy a pensar en el equipo. No le iba a pasar nada. Joder. No, me tengo que poner este vestido de verano. Pero ¿cuántos días son hoy y mañana? Sí, pero el viernes ya me da igual. Voy en pijama. Al viernes no tengo nada. Nada es nada. Pero no tengo maquillaje, no tengo nada. Ay, yo dejé unos calzoncitos aquí. Qué bueno. O sea, obviamente no tengo ni un tanga limpio, el que me he puesto hoy. Vas a lavar y... O sea... Pero es que no lo entiendo. No me parecía un castigo. Ay, ya sé. Pero bueno. Cristina. Cristina. ¿Qué? Cristina. No sé qué, no sé qué tiene. Rodrigo, he dicho. Ay, pues... No, no. No, no. ¿Por qué, gordito? Es que tienes gusanos ahí. No, no. 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 Diez platos ahí. Dije, pa. Sí. Pues es que van a tirar las bolitas por ahí. Sí, agarre, agarre. Agarre, agarre. Ellos ahí seis billetes ahí. ¿Y quién barre aquí? No, yo creo que mejor platico porque las bolsitas se van a caer todas. Sí, en verdad. Es mejor platico. Bueno, ¿quién quiere plato? Yo no quiero plato. Ni yo. Yo tengo mi plato de avena. Yo también, mi plato de avena. No, si no lo pasas y... Ay, no le eches tanto. No va a alcanzar. Bueno, ya dame poquito. No va a alcanzar. Mira, lo que se va a... No, yo aquí, mira. Sí, es mío. Yo aquí, con ella. Yo aquí. Y no sé si es guti. Menos dos. Digo que tampoco. Menos tres. No, no quiero guti. No, yo aquí ya no toca nosotros fregar. Menos cuatro. Mientras...